Una abuela de 80 años hizo que su sirviente le pusiera una soga al cuello, fingiendo querer suicidarse. Entonces gastó 100 millones de dólares para contratar a tres mujeres hermosas. Añadió afrodisíacos a la copa de vino. Ella atraía a su nieto, que es el CEO, al hotel y hacía que las tres bellezas jugaran con él. Quien pueda quedar embarazada será su nuera. Sin embargo, ella no esperaba que su nieto era estéril y no le interesaban las mujeres. Justo cuando el CEO se preparaba para salir del hotel, dio a una chica siendo acosada por un matón, tiró al matón al suelo de una patada y luego abrazó a la chica. Al ver su apariencia pura, el CEO se dio cuenta de que, por primera vez, estaba atraído por una mujer, la llevó a su habitación y bajo la influencia de la droga, el CEO y la chica tuvieron relaciones. Después, él le preguntó cuánto quería de pago. La chica dijo 40 mil dólares, pero el CEO malinterpretó y pensó que se refería a 40 millones de dólares, así que hizo que su asistente le transfiriera 100 millones de dólares. Sin embargo, un mes después, la chica resultó estar embarazada de trillizos. La abuela, al enterarse de la noticia del embarazo, estaba encantada y presionó a su nieto para que se casara con la chica, pero el nieto afirmó que ya había sido diagnosticado con infertilidad. Entonces, ¿de quién eran los hijos en el vientre de la chica? Estoy seguro de que no tiene nada que ver conmigo.